¿Qué tenemos preparado hoy acá? Mirá, tenemos preparado hoy algo especial, ¿vieron? Tras este de todo. Tenemos acá, hay como una especie de... Este me encanta. Ahí está, mirá. Este me encanta. A ver, tocó un poquito, maga. Uh, es medio mágico. Es un instrumento que es un tambor de lengua, se llama, que es un instrumento de percusión, pero también hace notas, ¿ven? Omnidrum se llama, escuchen. Ahí está. Omnidrum. Cuando me enteré que estábamos con la temática del bosque, hablé con una amiga mía que se llama Melina Pogorelsky, que es una escritora de libros excepcional, autora de los mini-súpers, autora de un montón de libros hermosos. Ahí está Meli, miren. Meli es una escritora excepcional. Y siempre escribió para las chicas y los chicos. Y le dije, che, ¿tenés algún cuento, algo para sonorizar, para llevar al programa, a la clase? Y ella me dijo, sí, mirá, tengo dos poemas. Ay, qué lindo. Dos poesías que hablan de los bosques, que tienen que ver con la temática, así que si querés, te las mando y las pueden leer. Ay, nos las compartió. Exacto, nos las compartió. Pero el plan es que esta poesía la vamos a acompañar con música. Pero música instrumental incidental, se llama. Sonorizamos poemas. Exactamente. Entonces esta música que vamos a tener que hacer, tiene que ser una música muy despacito, muy tranqui. Tiene que ayudar a que la voz del que esté leyendo el poema quede muy hermosa. Ese es nuestro trabajo de la música esta vez. Entonces, ¿quién quiere ser el primer lector? ¿Quién se anima? Bueno, yo leo. Vamos, Emi, vamos, ahí tenés un poema. Ahí tenés listo tú y vos. Maga, te encargas conmigo de hacer la musiquita, ¿sí? Perfecto. ¿Qué te parece? ¿Hacemos algo suave? ¿Qué vas a leer? Se llama Soplar, Soplar y Soplar. Bueno, sí, podemos empezar como con algo así, como viento. Ahí está, ahí está. Vamos, dale. A ver. Parece que, al fin del cuento, el lobo cambió de planes. Quería buscar trabajo, tener días más normales. Pero, ¿qué sabía hacer salvo Soplar y Soplar? La verdad, ninguna cosa. Algo habría que inventar. Comenzó en un restaurante, ofreciéndole a la gente dar soplidos a su sopa por si estaba muy caliente. Pero nadie lo dejó. Era una propuesta rara. Todo el mundo puede solo soplar su propia cuchara. En la calle se encontró a una nena tropezada, toda vestida de rojo y rodillas lastimadas. ¿Te ayudo con un soplido? Le ofreció haciendo el intento. Yo ni quiero que te acerques, te conozco de otro cuento. Y así fue que cabizbajo, resoplando muy bajito, llegó caminando a un bosque y ahí estaban los chanchitos. ¿Por qué los veo tan tristes? Preguntó sinceramente. Los chanchitos señalaron en el piso un barrilete. No podemos remontarlo, le quisieron explicar. Pero el lobo estaba dele, dele Soplar. En el cielo como un pez, el barrilete nadaba. Los chanchitos abrazados con el lobo festejaban. Y fue así como ese lobo encontró su profesión. Remontando Barriletes es sin duda el mejor. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, a un recreito, pero enseguida... Ay, 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 mirá, mirá, nos vamos a un corte. ¡Volvemos! 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 ¡Gracias!